Hola, hoy ya es 11 de diciembre, son las 1 y 15 Ya grabé el video de Shane, el último de la colaboración que me falta Que lo va a subir en TikTok y en Instagram Ya para cuando suba este video, ya debería estar en mi TikTok y en mi Instagram Así que vayan y denle like, compartan y todo porque tenemos que motivar a esos chinitos Para que me paguen todos esos impuestos Ya me dijeron que me iban a pagar pero todavía no me han respondido Ni me han enviado el dinero, entonces estoy como que por favor Voy a arreglar el desastre de las cajas que hice Producción está cocinando el almuerzo Nosotros a las 3 y media tenemos que ir a Loro Verde Porque tenemos una fiesta de cumpleaños Un almuerzo de la señora Rocío Que ella es una cliente desde hace mucho tiempo Yo a sus dos hijas les hice la quinceañera Y ahorita va a celebrar sus cumpleaños Entonces les vamos a hacer ahí las fotitos y el video Entonces voy súper tranquila y relajada Porque ya conozco a toda la familia literalmente No he editado el video para variar el que tengo que subir hoy Así que me voy a poner a hacer eso Mientras arreglo un poquito aquí la sala Este es mi outfit para ir a trabajar ahorita Es un conjuntito celeste de Shane Esta camisa blanca de Shane Esta cartera de Shane Y los zapatos son de la bahía Converse más chinos que los chinos Para que ustedes vean que se puede ver uno glamuroso Sin gastar nada de plata y puro china Llegamos al hotel Estamos combinados Medio, medio Qué bonita la décor Ya llegamos al evento Solo que no va a poder grabar hablando adentro del evento Porque hay música Y el señor YouTube me va a lanzar un little copyright Pero ahí más o menos le voy a ir a estar grabando Ciertas cositas de la fiesta Para que las puedan ver De Giovanna y Dani Fueron quinceañeras las dos Quinceañeras Sí, sí, sí ¡Gracias! 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 El mejor momento de la noche La comidita del buffet Y aquí tenemos los postres Y ya terminamos de trabajar Uy, estoy un poquito sorda de la música Sí, yo también estoy de forma No, o sea, fue súper chévere la cobertura Porque ya conocíamos a la cliente Y todo salió súper bien Bailaron on point Y ya nos está esperando el Uber Para irnos a la casita Cualquiera dice descansar Pero yo no edito el video de hoy Así que tengo que llegar a editar eso Les quiero mostrar Miren qué bonito El árbol del oro verde Y vamos rapidito porque ya quedó nuestro Uber Ya está editado el video de ayer Ya lo estoy renderizando Mientras tanto estoy jugando Ya descargué todos los archivos de la fiesta de hoy Voy a armar el PDF Tengo que dejar un montón de cosas listas Porque mañana tenemos cosas interesantes que hacer Entonces yo me voy a despedir Les mando un beso enorme donde creen que están Y nos vemos mañana en un siguiente video Chao, chao 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 Gracias por ver el video.